Y porque tú querías, aquí llegó Platino Platino está festejando diez años de vida Hoy venimos celebrando y queda mucho todavía En un homenaje a la gente que estuvo siempre apoyando Con música y alegría nos estamos esperando De esta fe en una botella quiero cantar las canciones Que hicieron que a nuestra orquesta quedaran los corazones Platino está festejando diez años de vida Hoy venimos celebrando y queda mucho todavía Yo no me olvido en este día de los músicos de antes En las buenas y en las malas y también de los cantantes Tengo muy buena memoria, por algo soy la escuelita Este sabor que yo traigo, a mí nadie me lo quita Platino está festejando diez años de vida Hoy venimos celebrando y queda mucho todavía Platino está festejando diez años de vida Hoy venimos celebrando y queda mucho todavía Que venga toda la gente hasta que se haga de día Que no falten las mujeres por favor, que no acabe la bebida Platino en su cumpleaños quiere cantar una plena Vivieron tiempos mejores y ahora la vida es más buena Platino está festejando diez años de vida Hoy venimos celebrando y queda mucho todavía Y bueno Julio, son diez años Y nada más Y nada menos Adrián Y estando todos juntos Platino Platino que los compra feliz Y cantamos para ti Platino que los compra feliz Para todos los amigos Platino que los compra feliz Queremos hoy festejar Platino que los compra feliz Platino está festejando diez años de vida Platino está festejando diez años de vida Hoy venimos celebrando y queda mucho todavía Platino está festejando diez años de vida Hoy venimos celebrando y queda mucho todavía ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.